... Realmente para mí el trabajar ayer con los expositores fue muy interesante y juntos fuimos descubriendo la dinámica que le queríamos dar a esta mesa. Fue todo un trabajo comunitario y vamos así como hemos alterado el orden de la silla y hemos roto con esquemas y paradigmas, también el orden que aparece acá va a ser diferente. Cosa de impactarlos ya de entrada. El primero que va a hacer una presentación es el último que figura en su programa, es Fernando, porque Fernando va a dar un encuadre al tema, o sea, nos va a permitir tener el encuadre a partir del cual los dos otros expositores van a trabajar. El segundo, además de Fernando Molina, que ustedes tienen los datos aquí, yo no necesito repetirlos, y él mismo va a ampliar la presentación. El segundo momento será Cari, ella va a presentar un proyecto que en este momento están trabajando varias iglesias luteranas en América Latina, y luego finalmente Ana María va a terminar mostrando un poco la puesta en práctica de ese proyecto, o sea que habrá toda una dinámica muy interesante, que espero que después podamos hacerles preguntas y cuestionar la metodología, ver, profundizar los conocimientos. Por lo tanto, los 20 minutos que le corresponde a cada uno, no quiero seguir robando un solo minuto. Fernando, Fernando. Gracias. ¿Si escucha bien sin micrófono? ¿O necesitamos el micrófono? Ok. Bueno, voy a decirles un poquito cómo nació esta idea de crear este programa de promotores de salud. En el 2012 tuve la oportunidad de estar por acá en Conepes, y para mí fue bien impactante el tema de los determinantes sociales de la salud. que yo mucho tiempo estuve trabajando con la educación popular, pero muy enfocado en la cuestión de los movimientos sociales. Nunca lo asocié con la salud. Pero vi que era importante y que cómo se conectaba, era como la raíz de los problemas sociales, los determinantes sociales de la salud. Bueno, entonces al regresar al lugar donde yo radico, que es Aurora, Illinois, platicando con el director del centro comunitario, donde yo trabajo, todo lo que había experimentado por acá, y que llevaba una inquietud, de poner en práctica algo que había aprendido. Y le plantee algunas ideas, pero sobre todo él pedía que justificara el que iba a hacer algo diferente. En ese momento yo estaba trabajando en un programa que se llama, o se llamaba, Corazones y Familias Saludables. Y lo que hacíamos en ese programa, es que invitamos a expertos en la salud, a darnos temas sobre nutrición, este, cuidado de la salud, pero temas ahí, este, como digamos así, sueltos. Y a veces iba una población, ciertas personas, a veces iban otras, no había como un seguimiento. Entonces, lo que yo le propuse, es de que íbamos a hacer un programa, que tuviera, la estructura, de lo que es la educación popular. Y ahorita, si alguien me ayuda, no por favor, a mostrar el cartel. Y yo le explicaba, la importancia de, implementar, esta metodología, de educación popular, porque, parte de una realidad, para poder, después, hacer un análisis, de esta, y crear, líneas de acción. Y un ejemplo está claro, no, nos llega la información, es decir, en nuestra comunidad, de inmigrantes, donde yo vivo, es muy común, de que exista, la violencia en las calles. Entonces, una persona, que tiene a sus hijos, en riesgo, de estar en la calle, y puedan, ser violentados, siempre viene, una preocupación. Y esa es la información, que tenemos, ¿verdad? Y el proceso, es información, hay violencia en las calles, hacemos la reflexión, ¿de qué manera, me impacta a mí, el que haya ese, este, ese problema, social, en la, en las calles, que después, ya le ponen nombre, que es un determinante social, de la salud, ¿no? Bueno, ¿de qué manera, afecta? Bueno, este, yo, me quedo preocupado, o preocupada, que mis hijos, salgan a la calle, a tales horas, y puedan ser, este, perjudicados, por la violencia. Después hago el proceso, del análisis, es decir, bueno, todo eso que yo he escuchado, y lo que he reflexionado, ¿será cierto, o simplemente, los medios de comunicación, están, no sé, intimidando, para crear cierta, este, represión? Y descubrimos, y analizamos, con datos, estadísticos, que realmente, está pasando eso, ¿no? Hay una confrontación, llegamos a un análisis, que después del análisis, nos lleva a tomar conciencia, es decir, yo soy parte, de ese problema, y tengo que hacer algo, me evoca, a hacer un cambio, a hacer un cambio, y tenemos que buscar, líneas de acción, pero no de una manera, desde el escritorio, sino de una manera, colectiva, donde involucremos, y tomemos responsabilidad, cada uno de los que estamos viviendo, ese proceso, después obviamente, se da el proceso, proceso de evaluación, y este punto, último, la sistematización, que, quiero ser honesto, es uno de los procesos, que yo, he dejado de hacer, por mucho tiempo, que estuve trabajando, haciendo educación popular, simplemente, llegaba hasta ahí, hasta la evaluación, y empezaba otra vez, la espiral, pero no sistematizaba, o sea, no hay memoria, no podemos celebrar la memoria, porque no existe, entonces, es una parte que, yo los convoco, empecemos a hacer sistematización, si es que no la estamos haciendo, sí, después de, justificar, todo este proceso, y, que, tal vez nos iba, a propiciar, líneas de acción, para un cambio, o este, en nuestras comunidades, empezamos, a crear, este programa, o los temas, de este programa, que son, la introducción, acuerdos de convivencia, del grupo, bueno, antes de, de mi cabeza, es una propuesta, de un curso, de diez sesiones, una sesión por semana, de dos horas, y el primer tema, es la introducción, hacia el curso, y también, este, hay un subtema, que son los acuerdos, de convivencia, es decir, para poder, crear un espacio seguro, y de armonía, para los participantes, empezamos a crear, esos acuerdos, de convivencia, de una manera colectiva, y todo afirmamos, que nos comprometemos, a que vamos a respetar, esos acuerdos, y también, hacemos un poquito, de drama, para, dar a conocer, cuál va a ser la metodología, y manejamos, una dramatización, donde es la educación, donde llega, el maestro, y sin preguntar, si saben, o no saben, qué es una naranja, él les empieza a explicar, esto es un fruto, tiene semillas, y todo ese cuento, que este ya lo saben, después decimos, bueno, de esa manera, no vamos a trabajar, en este curso, sino, todo lo contrario, una metodología, que se llama, educación popular, y lo que hacemos, es que le entregamos, la naranja, a las personas, y ellos nos dicen, qué es, ya qué sabe, entonces de una manera, hacemos la reflexión, y como resultado, eso dicen, oh, ya sabíamos todo eso, dice bueno, es lo que vamos a hacer, en todo el proceso, de las decisiones, no vamos a contarles, cosas que ustedes no saben, sino vamos a sumarlas, para crear, un conocimiento colectivo, ya después, nos vamos al segundo tema, que es la salud, igual, creamos conceptos colectivos, de salud, y algo bien interesante, que yo descubrí, y la verdad, yo creo que, el que más aprendió, en todo ese proceso, fui yo, que los participantes, es que, como integran, la, al tema de la salud, elementos que yo desconocía, como dicen, para estar, con una salud integral, este, vamos a, incluir la espiritualidad, wow, yo me he quedado, interesante, no, entonces, era una salud integral, y, de igual manera, perdón, y ahí también, empezamos ya, un poquito, meterlos, que hagamos un análisis, de lo que es el árbol, de la salud, y como lo simbolizamos, bueno, las raíces, son los determinantes, sociales de la salud, el tronco, son los factores, de riesgo de la salud, y, las ramas, o frutos, son las enfermedades, de la salud, entonces, hacemos la reflexión, que queremos, mantener ese árbol, o queremos cambiarlo, por un árbol sano, entonces, tenemos que evitar un proceso, y, y, y para no hacerles el cuento largo, solamente este, y les mencionando, cada uno de los temas, después ya hacemos, en sí, o enfocados en salud cardiovascular, que era como, para justificar, el programa que ya estaba, que era, familias, y corazones saludables, si voy a, muy a prisa, me dicen, ¿no? bueno, después de ver este, o entrar ya, en sí, cuáles son los, la salud cardiovascular, empezamos a hacer un, un análisis, sobre cuáles son los factores, de riesgo cardiovascular, y algo bien interesante, para mí, fue que cuando, hacíamos, lo, mención, del tema generador, y decíamos, hoy vamos a ver los, factores de riesgo cardiovascular, y preguntamos, lanzaron la pregunta, ¿han escuchado, ustedes, términos? todas las personas, han escuchado, o la mayoría, habían escuchado, lo que son esos, y se lo sabían, entonces, siempre estábamos, como, dándole el valor, a las personas, por ese conocimiento, y que, siempre, haciendo énfasis, que así se construye, el conocimiento, de manera colectiva, después, un tema, de interés, para las personas, de los que sugerieron, fue que querían, aprender, cómo leer las etiquetas, y de igual, de manera práctica, este invitamos, a alguien que, fuera como experto, en lectura de etiquetas, y ya, hacíamos pequeños grupos, las leían, y exponían, en plenaria, ¿no? y todo el mundo, esté feliz, nutrición 2, alimentos para el corazón, igual, empezamos a hacer, como una pequeña, investigación, de que alimentos, favorecen, al corazón, pero ojo, que, nuestra cultura, los conociera, que tuvieran, cierta relación, con, con, con esos alimentos, porque igual, este, la mayoría, de las personas, con las que trabajamos, son de América Latina, pero, encontrarnos, a, que, alguien que tenía, alguna condición, de salud, del corazón, les habían recetado, que comieran, algún, algún alimento, que, nunca lo habían, escuchado en la vida, y que no sabían, ni qué se trataba, por lo tanto, no lo consumían, también, también descubrimos, que era bien importante, de acuerdo, cuando hicieron, el, construyeron, el concepto, de, de salud, integral, que mencionaban, la importancia, de salud emocional, entonces, dijimos, ok, vamos a meter un tema, sobre salud emocional, y lo que hicimos, fue, comunicación, asertiva, donde, es un tema, que trabajamos mucho, en la escucha, y empezamos, hacemos ejercicios, donde, se le da cierto tiempo, determinado, para que la persona, escuche a otra, sin, mayor interrupción, sin, este, darle consejos, ni, darle opiniones, escuchar, entonces, es un hecho, de sanación, digamos así, muy interesante, después, hicimos algo así, como, hábito de salud, y en esta parte, fue bien interesante, porque, la, la técnica participativa, consiste, en crear, algunos logos, eh, algunos afiches, algo, que digan, saben que, vamos a anunciarle, a la comunidad, que esos son, los hábitos de salud, que debemos estar, este, manejando, para, eh, tener mejor calidad de vida, y fue muy interesante, ya la novena, es planificación, para la graduación, y le damos, eh, toda una sesión, a esa parte, porque es, para, sistematizar, y, este, regresando a la comunidad, eh, lo que se generó, en todo el proceso, de, de estos talleres, es decir, esos son productos, de lo que se generó, en las mesas de trabajo, no vino el doctor Juanito, y nos dijo, este, que es salud, entonces, este, muy interesante, igual preparan, este, teatro, que por acá, este, me fui impresionado, con, Yareta, entonces, este, dije, nos vamos a hacer teatro, por allá, este, dramatizar, y compartir, lo que hemos aprendido, en, en el proceso, del, del curso, de promotor de salud, bueno, y la última, es, graduación, sea, fiesta, pachanga, porque hay que celebrar la vida, y también se promueve la salud, a través de, la exposición del trabajo que se hizo, bueno, este, para, cada uno de esos cursos, de este, sesiones, siempre teníamos una estructura, para que se, simplificara, y no estuviéramos, como reinventando, en cada sesión, fuera un poquito más fácil, más dinámico, y, también con el objetivo, de que después, se puedan multiplicar, con facilidad, es decir, ya conociendo la estructura, cualquier persona, que se ha tomado en el curso, que tenga interés, en, interés, en ser el, siguiente facilitador, o co-facilitador, lo pueda entender, buena asistente, que compañera, estructura de cada sesión, bueno, bienvenida, por ahí me faltó uno, que es, objetivos, de que se trata, el día de hoy, no, a que venimos, porque si, no le decimos a que venimos, pues vamos a, pues, que va a pasar, dinámica de romper, y lo que nunca falte, porque pues, somos latinos, y llevamos la alegría, en el corazón, no, la fiesta, es siempre un, un repaso de la sesión pasada, se recomienda, para estar conectando, que no son temas sueltos, sino que tiene una correlación, y empezamos con el tema generador, empezamos a hacer mención, de que vamos a hablar hoy, pero siempre lanzando la pregunta, que saben ustedes, de este tema, para no ser repetitivos, y hacerlos sentir, que son unos ignorantes, y no reconocer, que tienen conocimiento, por tener una experiencia de vida, no, bueno, las técnicas participativas, que siempre utilizamos, o casi siempre, tratamos de que sean, que faciliten el análisis, de lo que, hemos estado revisando, o de algún material, que, que podemos, este tener ahí, y siempre, que no falte la, la plenaria, para que no se quede volando ahí, este, las reflexiones, y también este, aprovechar ese espacio, y, siempre, tratamos de hacer, un ritual, un ritual, pero, un ritual, para que, encarne el compromiso, algo simbólico, pero que, nos comprometamos, de manera, este, racional, y emocional, para realmente, hacer un cambio, evaluación participativa, hacemos, bueno, usted ya conoce mucho, de evaluaciones participativas, este, evaluando, bailando, y cosas así, ¿no? Y, avisos comunitarios, en esta parte, casi, tratamos de tener, una mesa de información, para, si hay alguna actividad, que, va a beneficiar, a la comunidad, entonces, estemos todos enterados, y, también, con el objetivo, de ir, ya promoviendo, cosas que hay en nuestra comunidad, porque, ya empezamos a decir, a darnos cuenta, que somos promotores, hay que promover, hay que informar, y, por último, el cierre, pero, que sea un cierre, cantando, bailando, no sé, bueno, esa es mi presentación, ese trabajo que, que realicé, Aurora Illinois, es un pueblo, cerca de Chicago, y, muy agradecido, también, por todo lo que me dieron, acá en Epes, y que pude realizar esto. Qué buena presentación, cumplió, los 20 minutos, exactos, ni un minuto más, pero, yo lo estaba escuchando, con deformación profesional, y digo, qué bueno sería, tomar esta dinámica, que has presentado, Fernando, y hacer un taller, para pastores, promotores del evangelio, y la justicia, porque, ese tema de la escucha, que vos decías, la escucha, no para juzgar, sino para comprender, sería tan importante, de ponérsela en la cabeza, de los pastores, y que terminen, esto, yo estaba escuchando, la, el final, de la estructura final, podría ser, la liturgia del domingo, si uno lo pone, es, la bienvenida, la bienvenida, la liturgia, la dinámica, de rompehielo, en una iglesia, sería estupendo, que pudiéramos hacer ahí, el, el, tema generador, el tema generador, el evangelio, como tema generador, yo lo estaba escuchando, y digo, pero esto es estupendo, para hacer un taller, con los pastores, le cambiamos, no solamente, el tema salud, por evangelio, y justicia, y tenemos ya, una dinámica, así que te tendremos, que invitar, para que vengas, a evangelizar, a los pastores, ahora te toca, tu presentación, y lo que estás tratando, de hacer, para evangelizar, a los pastores, bueno, muy buenos días, de nuevo, a todas, y a todos, para las personas, que todavía, no me conocen, yo me llamo, Cari Eyer, soy la coordinadora, de un proyecto, que se llama, Capacitando al Pueblo de Dios, que es un proyecto, de educación cristiana, tiene como meta, así lo siguiente, compartir recursos, y dones, entre las iglesias luteranas, en América Latina, y el Caribe, en cuanto a educación cristiana, utilizando, el método, de la educación popular, el proyecto, todavía es joven, estamos en el tercero, tercer año, no más, del proyecto, pero, actualmente, la iglesia luterana, mexicana, la iglesia evangélica, luterana, boliviana, la iglesia evangélica, luterana, de Chile, están trabajando, juntas, y juntos, ¿no? cada año, cada año, estamos más, incorporando a más países, este año, fuimos, a Costa Rica, y a Nicaragua, para ver, si tiene interés, en participar, en el proyecto, y estamos proyectando, para el año que viene, trabajar, con la iglesia evangélica, luterana unida, de Argentina, también, con la iglesia, luterana de Guatemala, y de Honduras, posiblemente, está también, en la iglesia, de Puerto Rico, y, hay interés, de un sínodo, de los Estados Unidos, de la, el cala, la iglesia luterana, allá, de California, este proyecto, es realmente, todo movimiento social, es para inspirar, cambios nuevos, en la educación cristiana, de la iglesia, luterana, para que sea, una más participativa, una más inclusiva, y para que, provoque, pensamiento crítico, pero constructivo, no en el sentido malo, junto, junto con Epes, el proyecto, ha escrito, y cuando digo, el proyecto, Ana María, yo trabajo, con Ana María Jara, aquí de Perú, y también, con Carmen Rivera, que vino, a la misma escuela, no en 2012, formamos un equipo global, y en cada país, formamos equipos locales, no, también, con mi esposo, Justin, hemos escrito, y bueno, también estoy olvidando, a las personas, hay muchas personas, la iglesia luterana mexicana, ha ayudado también, a escribir, este texto, que Jorge va a poner, el texto, en sí, se llama, capacitando al pueblo, de Dios, también, y es un texto, sobre la educación, popular, en la educación cristiana, es un esfuerzo, justo, como estaba hablando, aquí Fernando, es de parte, de sistematización, es re importante, ¿no? Sí, entonces, es un esfuerzo, de sistematizar, nuestras experiencias, utilizando, la educación popular, dentro de la iglesia, luterana, y para proyectar, hacia donde queremos llegar, hay, hay mucho, pero mucho, 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 que se, podría, aquí, explicar, o intentar, compartir, con ustedes, sobre este proyecto, pero hoy, simplemente, quiero enfocar, en este texto, todavía, no está imprimido, ya, está, ya he editado, pero no diagramado, lo vamos a subir, al sitio web, que se encuentra, más arriba de la foto, simplemente, capacitando, apodododios.org, espero, en unos meses, si no antes, entonces, yo no quiero decirles, sobre el libro, yo quiero que ustedes, me digan a mí, ya, para hacer eso, vamos a dividirnos, en cinco grupos, yo voy a dar, a cada grupo, cinco minutos, ya, nada más, ni un minuto más, cinco minutos, ya voy a ser muy estricta, del tiempo, y después, cada grupo, va a tener dos minutos, presentar, ya, cada grupo, va a tener una tarea, que representa, una parte muy importante, del libro, del texto, ya, y vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la próxima persona, no va a decir seis, va a decir, uno, listo, y si se notan, hay números, en las esquinas, más o menos, entonces, el grupo uno, se va a ir, donde el uno, el grupo dos, donde el dos, ya, listo, entonces, empezamos, bueno, voy a invitar, al representante, o al grupo uno, como han decidido presentar, venir aquí, o donde están, está bien, y hablar de los temas, cuál fue la tarea del grupo, y, qué decidieron, así, grupo uno, como tenemos un minuto, lo vamos a hacer rápido, quisiera contarles, que el grupo, la primera pregunta, que se hizo, es respecto de la pregunta, porque decían, hagan una lluvia de idea, de los temas, que se toca, en la iglesia, en la educación cristiana, en la educación cristiana, no en la iglesia, entonces nosotros preguntamos, aquellos que se tocan, o aquellos que debiesen ser tocados, entonces, desde ahí, hicimos una diferenciación, en dos columnas, y, aquellos que se tocan, y que aparecen ahí, con mucho esfuerzo, debo contarles, es, la fe, los mandamientos, el amor al prójimo, la solidaridad, el cariño, por el otro, la paz, y el compromiso, de la fe, yo sé que, a ustedes, se les ocurre, mucho más, pero aquellos, no los vamos a poner, en esta vez, en este trabajo, los que sí, debiesen tocarse, para nosotros, y para la reflexión, de este grupo, es, la sexualidad, y la diversidad sexual, como un tema, mucho más abierto, mucho más natural, debiese ser un referente, además, la educación cristiana, en esas temáticas, el compromiso político, que al parecer, nos parecía, que es un tema tabú, en la educación cristiana, no necesariamente, el político partidista, el compromiso político, la reflexión política, la inclusividad, y los problemas sociales, es decir, poder plantear, en una educación cristiana, que todas las personas, independientemente, de las condiciones sociales, o la situación, en la que se encuentra, debiese estar incluido, dentro de esta educación, información, poníamos como un ejemplo, por ejemplo, la gente, o las personas, que cometen delitos, aquellos que son, enjuiciados, o por la misma iglesia, aparte de ser, enjuiciados, por la justicia, los problemas, bueno, el contexto, los derechos humanos, también debiesen ser tratados, como un deber, en la educación cristiana, y el diálogo, ecuménico, interreligioso, es decir, ir más allá, pensando que, en algunos casos, no hay diálogo, entre los mismos representantes, de un mismo lugar, pero hace falta, además, que entre aquellos cristianos, que pertenecen, a distintos sectores, también dialoguen, ese es el aporte, que hace el grupo 1, que están por ahí, todos mis compañeros. Muchas gracias, muchas gracias, grupo 2, por favor, grupo 2, bueno, nosotros estamos como medios, pero Dios, en qué hacer, hasta que Karina me explicó, la pregunta que teníamos que reflexionar, en el grupo, era, cuál era tu profesor, profesora, favorito, o favorita, primero estaba la duda, sobre, de qué ciclo educativo, o qué profesor, de qué época, o qué, entonces, cada uno, cada una, cada una, fue como diciendo, cuál era el profesor, como que más acordado, que le parecía, que había sido como, bueno, buena, en su, en su trabajo, digamos, de ahí surgieron, algunas características, como por ejemplo, la dedicación, la preocupación, constante por sus alumnos, alumnas, el cuidado también, el tema de, como, las herramientas, que utilizaba el profesor, profesora, para hacer sus clases, como herramientas, como lúdicas, dinámicas, como con ejemplos, como, como claro, o con elementos, como comunes, al espacio, de su alumno, alumna, para explicar mejor las cosas, también, el tema de, de cómo también los profesores, te pueden ayudar, como a cambiar, tu mentalidad, en cuanto, a lo que puedes, o no puedes hacer, cómo te pueden ayudar, como a ampliar tu horizonte, y a creer, en que tú eres capaz, de hacer cosas, que todo el mundo te dice, que no eres capaz de hacer, y también, cómo te pueden ayudar, a expresarte mejor, como, sobre, sobre ideas, o sobre propuestas, que, que estás haciendo. Eso. ¿Alguna? Eso. La, la pregunta del grupo dos, tenía que ver, con la educación, afectiva, ¿no? Puede ser que nosotros, nosotras, no vamos a recordar, todo el contenido, que hemos aprendido, en una clase, pero siempre vamos a recordar, como la profesora, el profesor, nos hizo sentir, ¿no? Entonces, ahora voy a pedir, al grupo tres, presentar. Gracias. 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 A nosotros nos tocó, esta pirámide, en donde dice, no veo, napo, ¿cómo dice? era explicar la conexión que había entre estos tres puntos, que era educación cristiana, educación popular y afectiva. Nos costó bastante, nos costó bastante, en la parte, acá la podíamos como, pero la de arriba nos costó, porque no todos teníamos como una parte de la iglesia, supongamos, no todos estábamos de acuerdo. Entonces, pensamos y lo que hicimos fue decir que la conexión, la que se hace es porque las tres nacen en el entorno más cercano nuestro, es las familias, es experiencia de vida, es un espacio liberador y que es una, es horizontal, porque nosotros no lo pusimos así, lo pusimos de esa forma. Eso es lo que nosotros tomamos como, era como el, era lo que más, era la conexión que había en esos tres puntos. También hay niñas que van a explicar algo, no solo agregar a lo que decía Silvia, que respecto a la educación, o sea Sonia, que respecto a la educación cristiana, cuando nos referíamos que era liberado, que tiene el potencial de ser liberadora, pero todos sabemos que podría ser que no fuera así. Entonces, era eso, que tenía el potencial de ser liberadora y que esperábamos que fuera así y en ese caso, es que lo ponemos en esa relación, porque si no podía ser, podía no estar relacionada, ni con la educación efectiva, ni con la educación popular, o sea, podía no tener una relación positiva, con las dos vallas de la pirámide. Gracias. En realidad, ese grupo tenía una tarea muy complicada, entonces, solo quiero reconocer esto, esta es una parte del epílogo del libro, entonces, al final les voy a leer una pequeña parte, ¿no? el grupo cuatro, por favor. Bueno, queridos hermanos, orejas de Cristo, el cristianismo nos invita a reflexionar sobre los conceptos de humildad, obediencia, y el perdón. De los pobres, llegará el reino de los cielos. Levanten. Dios quiere de los hombres reflexión, involucrarse con la realidad. Dios no quiere un Dios pecador, un Dios castigador, si no quiere un Dios, se lo conciban por sus propias ideas, no por una religión. Grupo tres tenía la tarea de hacer lo siguiente, perdón, cuatro, muéstrenos con un drama de uno o dos minutos, ¿qué modelo muestra la educación cristiana? ¿Qué modelo muestra la educación cristiana? Un grupo más, grupo cinco. El grupo cinco nos tocó ¿qué tiene que ver la educación cristiana con la educación popular? Todo, todo. Y un ejemplo concreto tiene que ver, y Fernando lo señalaba muy bien, porque conoce la historia del Salvador, son las comunidades cristianas de base allá. A partir de que la iglesia se organiza y hace que la comunidad cristiana vea su realidad tal cual es, una realidad dura, una realidad injusta, la gente se organiza y dice basta. Y se levantan y hacen lo que tienen que hacer. Y la idea de la educación popular es transformar y liberar. Y la iglesia debe ser liberadora, igual que la educación popular. Eso es lo que tiene que ver la educación popular con la educación cristiana. Gracias. Simplemente quiero terminar por leer una pequeña parte del epílogo del libro. Él dice así. La construcción de la educación cristiana se puede comprender desde la perspectiva de la Trinidad, pues junto con la educación popular y la educación afectiva formen cada una un punto de un triángulo. La formación y el crecimiento de la fe de la y el creyente facilitadas por la educación cristiana. La liberación que tiene como meta el cambio social gracias a la educación popular y la presencia constante del amor en la práctica de una educación afectiva nos muestra que como la Santísima Trinidad hay una tensión, una danza de interdependencia y relacionamiento mutuo entre las tres educaciones mencionadas. Cristo no era conservador. La iglesia profética como él tiene que seguir adelante constantemente siempre muriendo y siempre renaciendo para que sea así siempre tiene que estar en el estado de estar llegando a ser. La iglesia profética debe también aceptar una existencia en la que está en tensión dramática entre el pasado y el futuro quedándose y yéndose diciendo la palabra y manteniendo silencio siendo y no siendo no hay profecía sin riesgo este libro en sí no es el producto final sino que es el principio o los primeros pasos de nuestra conversación acerca de cómo abrimos el espacio para la educación cristiana con el fin de que cada participante reconozca su dignidad y su valía para guiarlo hacia la liberación cristiana en Jesucristo entonces espero que así no ha concluido pero espero que por lo menos nos hemos animado a descargar gratuitamente el libro en un par de meses y seguir leyendo seguir discutiendo sobre estos temas y nos ayudaría mucho un like de Facebook también pero eso es gracias le hemos robado a Ana María unos 5 minutos pero para mí es un gusto una alegría estar aquí nuevamente yo participé en el 2012 en la escuela popular y realmente yo fui muy tocada pero también pensando cómo revertir todo el paquete que uno tiene de una forma de hacer educación cristiana lo que han expresado ahora lo que hemos visto el drama ahora eso era justamente que yo venía haciendo sí tenía mucho más abierta mi mente haciendo cosas distintas pero siempre hay un modelo que se está cuestionando desde los pastores cómo se debe hacer cómo no se debe hacer pero la ventaja para mí fue que en la congregación donde asisto han estado cambiando muchos pastores y por tanto ha habido espacios libres donde yo podía hacer mi experiencia de trabajo y al mismo tiempo fortalecerme y la primera cosa que ha sido para mí es aprender yo misma a despercudirme de los pensamientos de lo que es una educación tradicional es verdad que es muy fácil hacerlo porque dicta no así hace esto hace aquello y realmente yo tenía que trabajar conmigo mismo al punto que queda como parte de tu vida la educación popular cada cosa que haces hasta en la casa tú estás tratando de hacer educación popular y la experiencia con los niños ha sido muy muy fantástico para mí estamos desestimando a veces los saberes que tienen los niños pero sin embargo ellos tienen muchas cosas para enseñarnos y la cosa está que hay que escucharles también y eso no es fácil para los adultos yo trabajo en la comunidad San Juan Camino de Esperanza en Lima Perú en el verano en febrero yo tengo una semana de trabajar junto con los niños un mismo tema entonces yo planteé a los niños para trabajar cómo cuidar el medio ambiente de nuestro barrio entonces el primer día tuvimos que salir alrededor de nuestra comunidad qué cosa nos parece que está contaminando nuestro barrio entonces los niños podían ver la basura los papeles las latas y todo lo que está contaminando y después pensamos en un río que está cerca a nuestro barrio que es el río Rima que el río que en el verano está muy lleno y cuando pasamos qué cosa vemos en el río y después también junto con ellos reflexionamos qué cosa contamina el aire en nuestro barrio y así el primer día fue un poco de reflexión junto con los niños y entonces yo quisiera que no entonces empecé a trabajar este juego de mesa para dividir círculos que sea tierra mar aire y también como estoy trabajando en la iglesia tengo que enfocarlo desde la biblia entonces pero también como en una forma dinámica generadora este puede los textos bíblicos ayudarnos entonces hice todo este material para trabajar con los niños puede pasar la siguiente y es así como quedó tenía que hacer tarjetas que muestren cómo qué cosas contamina el medio ambiente tierra mar y aire y empezamos a jugar con esas tarjetas primero todo lo que contamina y después ellos iban volteando las tarjetas y para encontrar esa tarjeta que está revertiendo ese daño que está haciendo donde quedaba entonces fue una experiencia bien fantástica y por eso conversé con Cari cómo sociabilizar este material y también con la ayuda de EPES que tienen experiencia en hacer materiales educativos entonces por eso era que quería compartir yo no he traído este material pero con ayuda de Lisandro conversando anoche hemos ideado el juego para que ustedes también puedan participar bueno esta experiencia lo trabajamos con los niños durante una semana en la iglesia y realmente ahorita tendríamos que seleccionar y poner a la pared pero nos falta tiempo pero quería mostrarles cómo es que hemos trabajado con los niños pero una de las experiencias que fue bien motivador para mí fue que después de unos meses que trabajamos esto una niña vino a mí para decirme hermanita en la esquina hay mucha basura huele feo está llena de moscas que debemos hacer wow para mí era llevar ese montón de basura no lo puedo hacer en mi auto no lo puedo entonces yo estaba un poco que le digo que le digo entonces llamamos a la municipalidad yo llamé a la municipalidad y yo puse mi celular a la niña para que la niña pueda expresar a la persona que le está atendiendo su queja y yo escuché luego que la señorita o el joven que le atendió le preguntaba dónde quedaba el lugar donde estaba la basura y para mí eso fue bien motivador o sea están pensando constantemente cómo cuidar y qué hacer y mi aula donde trabajo ha cambiado en unos meses porque después de hacer esta actividad creo que ahí hay una muestra de creamos los tachos de basura para seleccionar nuestra basura de plástico de residuos y todo y ahora mi aula es mucho más limpia porque saben que hay un tacho para cada basura entonces es un constante trabajar y uno de los retos que yo tengo en la educación cristiana con los niños es la iglesia por mucho tiempo ha hablado sobre ética moral nada más para enseñar eso y entonces ahora con educación popular cómo enseñar la equidad de género cómo enseñar la justicia cómo enseñar la verdad pero desde los saberes de los niños porque ellos saben perfectamente que es verdad que es mentira que es ser hombre que es ser mujer pero la cosa está sentarse junto con ellos para reflexionar y lo que dijo Lisandro y realmente nuestros pastores necesitan reeducarse para poder llevar un mensaje liberador porque Jesucristo realmente vino para liberarnos de todas las taras que tenemos él nos quiere libres pero lastimosamente desde desde el púlpito no se enseña eso no se enseña una sumisión a estar pasivos tranquilos y bueno eso es lo que estoy despertando el interés en mis niños que ellos puedan pensar por sí solos puedan reclamar puedan ver la salud como un derecho no como alguien que el Estado le da nada más y como le da tienen que decir gracias y si le da una pastillita nada más tiene que decirle gracias y yo estoy diciendo a mis niños no es un derecho que está reclamando y es un trabajo de mucha paciencia mi esposo piensa que yo estoy haciendo terrorismo pero bienvenidos si eso va a causar que nos liberemos de nuestras taras de estar siempre agachados esperando que otro lo haga por nosotros y yo doy muchas muchas gracias a EPE por la experiencia que compartió conmigo en el año 2002 realmente me ayudó a liberarme de muchas cosas hice también con las madres de los niños acerca del cáncer de mamá yo llevé un collar y les expliqué y realmente para muchas mujeres hasta tocarse delante de una mujer era un poco vergonzoso pero después haciendo la dinámica ya ellas se abrieron y pude trabajar como cuidarse respecto al cáncer de mamá y la única forma es tocando y visitar constantemente a la posta de salud muchas gracias EPE por compartir sus enseñanzas conmigo tengo dos avisos parroquiales uno uno que la presentación de Fernando en latina digitalizada o sea que tenemos que encontrar como EPE podría hacer llegar a todos los interesados la presentación de Fernando todos los papelógrafos que él puso lo tiene digitalizado así que lo podemos recibir y el tema de lo que ha presentado Ana María aquí en esta dinámica y todo lo que ella ha estado presentando está también estará en el libro que se presentó ¿verdad? es uno de los capítulos del libro muy bien pero yo me quedé con una incógnita tenemos unos minutos Ana María la gente puso qué es lo que contamina pero puso también cómo lo soluciona lo podemos leer podemos ver y que nos expliquen cuál es el problema y cuál es la solución propuesta a ver qué es lo que contamina las papeleras muy bien y cómo se soluciona hay una contaminación que depende de nosotros pero hay una contaminación que no depende de nosotros y que es la mayor entonces también hay propuestas de que depende de nosotros cómo hacer un aporte a la descontaminación o por lo menos a no seguir contaminando tanto que es la menor pero qué pasa con la contaminación que es mayor y ahí yo tengo como un conflicto personal en el tema si hablamos a los niños de recoger los papeles de limpiar el sector está bien pero también digamos que es mucho mayor hacer conciencia también en los niños que estamos en un mundo que es mucho mayor la contaminación que provocan las industrias que es lo que nosotros podemos hacer esto tendría que ser desde las bases de nuestras comunidades de nuestro país que va tomando conciencia y exige al gobierno las empresas mineras por ejemplo en Perú que contaminan terriblemente con muchos químicos igual en el mar y todo eso pero con nuestra propuesta queremos empezar con los niños yo trabajo con niños y voy creando conciencia y estoy seguro que ese niño va a ser adolescente va a ir a la universidad y estará bien claro ojalá que sí que hay propuestas claras que hay que trabajar pero hay que ponerlas a la mesa y invitar a otros juntos reflexionando para decir basta esto no puede seguir así entonces es verdad que yo no tengo la solución ni tenemos pero la idea es eso crear conciencia a veces es importante tener la pregunta no necesariamente la respuesta ya es el comienzo de un cambio las tres preguntas tienen que decir a quien está dirigida y cual es la pregunta claro claro nosotras y nosotros hay un varón hay un varón y una identidad masculina él y nosotras ellos y nosotras él y nosotras ellos y a otros ellos nosotras y ellos porque bueno Sebastián quiere hacerle una acotación a Fernando bueno la primera pregunta la escuchó no sé si la va a responder bueno dijo que si se lavaba los dientes tanto acostarse basta basta la pregunta para Fernando es ¿cómo motivó a las personas que participaron en su taller? porque a nosotros realmente nos cuesta bastante motivar a las personas entonces nos gustaría saber la técnica muy bien esa es la pregunta Fernando la pregunta a Karin para Karin la pregunta es ¿qué piensa la iglesia de la forma de hacer las cosas? por ejemplo la forma que quiere educar a ver repetime ¿qué piensa la iglesia de la forma que hace sus cosas? por ejemplo la forma que quiere educar muy bien Ana María para Ana María que nos contagie su dulzura para llegar a los niños y la pregunta vamos sobre la reflexión porque estábamos en una discusión acá sobre esos niños van voluntariamente o es un curso eso no lo tenemos claro pero la pregunta es ¿qué pasa con la participación de los padres de esos niños? muy bien si están involucrados o no había una acotación de tu nombre como es vos querías hacer una pregunta o no muy bien ya tienen las tres quieren contestarlas ahora o esperamos las otras grupo grupo por grupo muy bien rápido ok este en cuanto a como convocamos a los participantes lo hacemos de diferentes maneras una de las que nos ha funcionado muy bien es que hacemos desayunos comunitarios o convivencias este para socializar y estando ahí les hacemos el anuncio de lo que estamos ofreciendo y las personas de cierta manera se anotan si hay algún interés pero también tenemos un horario tentativo donde ellos seleccionan cuál sería como un horario óptimo de acuerdo a sus quehaceres para que puedan participar entonces de manera vamos este hacemos como unos cinco o seis grupos de enfoque bueno este tipo de actividades y después ya cuando tenemos un cierto número de personas interesadas ya les llamamos uno habla de la iglesia es la iglesia en general es muy grande no estamos hablando de jóvenes por ejemplo adultos cada contexto es diferente cada congregación entonces bueno yo pienso que en general para responder la educación la iglesia piensa que la educación cristiana es un tema muy importante está volviendo tocar ese tema de hablar discutir como acabamos de hacer ahora y diagnosticar en cierto sentido desde mi experiencia personal con la ILV en muchos de los talleres los encuentros hemos visto que ya mi esposa y ahora hemos visto que les gusta la educación popular y la educación cristiana eso sí porque cuando una persona empieza a hablar por ejemplo en la iglesia de una manera muy bancaria entonces ¿qué hace la gente? bueno yo voy a estar aquí texteando mensajes con mi celular yo no voy a hacer nada solo voy a dormir es obvio ¿no? no te van a decir a tu cara pero con su lenguaje corporal están diciendo que les está aburriendo ¿no? eso tenemos que siempre estar viendo cómo están reaccionando las personas y si no están respondiendo entonces ¿por qué? bueno yo vengo trabajando con los niños de hace más o menos 14 años y es un trabajo voluntario es parte de mi compromiso con Dios yo he sido tocada de niña de muchas formas y eso es mi compromiso con Dios y también quiero decirles que si trabajo con los padres a través de la escuela de padres veo los problemas que hay en los niños y esos temas voy trabajando y una de las cosas que no se corrige y lo he trabajado ya por varios años es la violencia de los padres hacia los hijos y entonces cada vez soy más fuerte para decir a los padres la violencia no es ninguna medida buena para corregir a los hijos entonces ese es mi compromiso con Dios y mi trabajo es gratuito lo hago tres veces a la semana es una linda experiencia para mí bueno para Fernando la pregunta que generamos fue ¿qué cambios o efectos ha generado el trabajo no lo escribí yo por eso el trabajo de capacitación hasta este momento para Ana María ¿cómo incorpora el mensaje bíblico en el trabajo de los niños que si podría darnos un ejemplo y en el caso de Carrie fue el tema que más generó discusión en el grupo y antes de generarse la pregunta pues hubo una discusión relacionada a que la educación cristiana también en cierta medida provoca desde el enfoque del pecado ¿verdad? provoca culpa y castigo entonces ¿verdad? a raíz de esa discusión bastante calurosa que tuvimos la pregunta que se generó fue si la educación cristiana con la educación popular debería buscar una relectura colectiva de la Biblia desde esa discusión o ligar la educación cristiana con la educación popular pues buscaría una relectura colectiva de la Biblia y entonces ¿cómo también eso impactaría la estructura de poder en la iglesia ¿no? porque en cierta medida se rompería con la estructura tradicional ¿verdad? utilizando la educación popular no sé si quedó claro no más o menos sí qué resultado hemos tenido después de la capacitación el segundo curso o la segunda generación por llamarlo así después de haber vivido la primera capacitación es que algunas de las personas que tomaron el curso se volvieron facilitadores o cofacilitadores y también algunas de las personas que tomaron el curso ahora son instructores de clases de ejercicio o de baile y de clases de yoga y una de ellas tiene un curso de autoestima que se llama Escuela del Perdón y Reconciliación que es un tema ahorita con mucho boom internacionalmente Sí, realmente yo estoy dando mis clases los sábados desde el enfoque de educación popular un ejemplo por ejemplo es este de la pesca la repartición de los panes y peces y los milagros entonces cuando me tocó hacer ese estudio con los niños bueno empecé preguntando a ellos si ellos conocían los panes que hay en sus mesas cada día o lo que hay en el mercado preguntando ¿conocen? ¿qué tipo de panes conocen? bueno los niños conocían mucho después les pregunté ¿qué tipo de peces conocen? y también ellos conocen muchos tipos de peces y después en ese diálogo de los peces yo capté que a los niños no les gustaba el pescado a él tampoco entonces yo al toque empecé desde ahí plantear el texto bíblico ya no como el milagro que sucede sino como voy a hacer que el niño cambie en su mente de comer pescado entonces hice un drama con dos niños el pescado Juan y Juanita entonces un diálogo el pescado diciendo cómeme soy delicioso soy sabroso y Juancito diciendo no a mí me encantan los chocolates me encantan los caramelos y Juanita invitándole a comer pescado y todo un drama pequeño y los niños quedaron muy impactados y desde los niños nació oh qué sabio era Jesús para dar de comer panes y peces porque es nutritivo sin chocolate y entonces y luego y cada niña tenía una opinión después de haber participado y lo más lindo fue que una niña que ella no le gustaba porque olía feo el pescado y todo ella dijo oh yo voy a orar para que Dios me ayude para comer pescado porque mi cuerpo necesita pescado no entonces era muy lindo y después ellos hicieron su dibujo todo muy creativo pero para eso necesita que la profesora esté también muy abierta muy dinámica para entender ver con esto no no le convencio bueno veremos si entendí más o menos bien la pregunta y si no por favor me digas en cuanto en cuanto para empezar a la culpa y al castigo cada persona ha tenido una experiencia diferente con la iglesia y algunas personas han usado la biblia para hacer sentir mal a otras personas Jesús pero vino como estaba comentando con Ana María aquí no para culparnos pero para liberarnos en cuanto a a la abertura con la biblia voy a pedir a mi esposo un poquito a ayudarme va a explicar el evangelio de Solentename no sé si ustedes han escuchado sobre eso si de Ernesto Cardenal y eso espero que va a responder un poquito a la pregunta y si no bueno ya tocaremos el tema requiere una relectura desde la base sí o sí y una relectura desde la base va a generar unas fisuras en jerarquías y sistemas patriarcal que manejan las iglesias es obvio este es el evangelio en Solentename es una manera de Ernesto Cardenal en los 70 me parece y han dicho en vez de predicar predicar un mensaje donde supuestamente el pastor la pastora sabe todo está adoctrinando a la gente es abrir la palabra para decir que dices vos que lees aquí vos como 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 te responde a esa escritura y no para generar oprimir o cerrar la conversación más que todo para abrir desde la base para reencontrar Dios en Dios de la vida Dios de la de la liberación ahí en la vida cotidiana porque aunque llamamos esta palabra de Dios no todo ahí es palabra de Dios lo que quita la vida no es palabra de Dios lo que genera vida si decimos es un Dios de la vida lo que genera vida esa es palabra de Dios porque el otro es machismo histórico de un contexto en Palestina pasamos rápidamente al grupo que estaba aquí quien es el porta muy bien gracias ya para Fernando la pregunta es que han hecho en tu comunidad concretamente respecto al tema de la violencia que es el tema que partía en el espiral de la reflexión a raíz del proyecto que ustedes han hecho si es que esas acciones se han dado en el fondo si para Cari ya que el libro que ustedes han creado es para América Latina y para otros espacios por lo tanto hay distintos contextos culturales la pregunta es si existe un currículum que debe ser adaptado por cada grupo local o ya tienen en consideración esas adaptaciones y están hechas y además si han encontrado resistencia pero en la jerarquía de su iglesia al cambio que ustedes proponen respecto a su libro y para Ana María es cómo vinculas la religión con la experiencia de aprendizaje yo sé que ya lo dijiste en la un poco cuando contaste la experiencia pero en el fondo es qué diferencia lo que tú haces sea educación cristiana y no solamente educación popular si podías clarificar en cuanto al tema de violencia honestamente hemos estado trabajando pero no hemos hecho mucho logrado hacer mucho o hemos hecho mucho pero no hemos tenido los resultados deseados y por ejemplo una acción es como una respuesta alternativa a esa problemática se está implementando este programa de espera donde da mayor seguridad a las personas para poder volver a tener como esperanza de que un cambio es posible pero aún seguimos trabajando no está ya resuelto gracias Fernando en cuanto al currículum se puede adaptar a cada contexto a cada país en términos de educación cristiana en el libro dividimos educación cristiana aquí como bueno en escuela dominical en talleres en estudios médicos en confirmación en eturgia también dentro del culto ahorita la iglesia de luterana la iglesia evangélica de luterana boliviana la ILV así se dice ha trabajado bastante en la escuela dominical y se ha publicado un libro que igual se puede descargar del sitio web gratuitamente previamente eso la iglesia evangélica peruana hizo la misma cosa entonces ha dado seguimiento la ILV a la escuela dominical en términos de talleres cada país que está participando está subiendo sus cosas poco a poco en eso hemos encontrado unos desafíos porque todos los equipos locales están trabajando de manera voluntariamente entonces por ejemplo en la iglesia luterana mexicana tienen un montón de recursos pero todo escrito a mano entonces están en el proceso de tipiarlos subirlos mientras que están así predicando tienen esos otros deberes esas otras cosas para hacer resistencia en la jerarquía cada contexto es diferente eso es muy importante decir de nuevo reempatizar eso por ejemplo hay países que no tienen un equipo local y eso está bien porque la manera en que cada iglesia se está participando refleja la realidad y las necesidades de ese país y el por ejemplo es la iglesia aquí de Chile es uno de esos países contribuye recursos los materiales pero tiene otros desafíos entonces se participa en el proyecto pero no en cuanto a un equipo local la iglesia luterana de Costa Rica es otra quiere tiene interés pero está en un proceso de reestructuración de la iglesia misma y ahora no es el tiempo para que empiece primero dice no hay que enfocarse en la iglesia en sí más o menos cada iglesia está abierta creo y estamos poco a poco cada año tras año viendo no vamos este proyecto no es obligatorio solo vamos donde hay interés entonces antes de antes de ir a un país y hablar sobre el proyecto ver cuáles son los dones los recursos de esa iglesia que tiene para compartir siempre vemos si hay interés bueno como como se ha venido dando la educación cristiana en nuestras iglesias especialmente cuando se trabaja con niños es la escuela dominical y ahí se presenta el mensaje de Jesucristo a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento entonces lo que yo estoy haciendo es usar la metodología de educación popular para dar ese mensaje entonces eso ya tiene otras primeras otro contexto yo recién he venido a EPES en 2012 realmente yo misma estoy siendo transformada poco a poco y la idea es justamente cuando estamos yendo con CARI a un país a otro país de transmitir ese conocimiento eso es ahorita donde nos encontramos en Perú con dos tres profesoras de las iglesias voy compartiendo no como si fuera una invasión esto tienes que hacer sino mira lo que ocasiona cuando yo he hecho esto porque no pones en práctica esto en tu comunidad entonces eso es lo que vengo haciendo gracias a los tres expositores por una brillante y dinámica presentación tenemos ahora que ir rápidamente a que nos saquen fotos algo así bueno así que maquillense peinense bañense hagan todo lo posible por salir lindos y espléndidos muchísimas gracias y un aplauso a los presentadores